Cada año los equipos deben ir renovándose, ya sean varias de sus camisetas y por ende también en sus diseños. Donde no han sido pocos los casos en los que por innovar acaban por sacar camisetas... ¿Cómo decirlo? ¡Puta fea! Estás viendo Anónimo del FIFA y esto es las camisetas más feas del fútbol chileno. ¡Ey Kraken! Antes de comenzar con el video como tal, te aconsejo descargar la app gratuita OneFootball. La mejor aplicación de fútbol no solo a nivel nacional sino que también a nivel mundial. Acá te enterarás de todas las noticias del deporte rey y además pueden seguir la cantidad de ligas que se imaginen. Y oído también a nuestra selección. Así que ya sabes, si eres un real kraken recuerda descargar OneFootball. El link para hacerlo está en la descripción. Comenzamos con esta camiseta de Santiago Morning, usada el año 1999. La camiseta como pueden ver es una extraña combinación de colores y diseños. Parece una especie de traje como de Power Ranger, sumado también a que tiene publicidad prácticamente en todo el pecho. Y también la insignia gigante en la guata. Una combinación bastante extraña en una camiseta. La siguiente al menos yo no la encuentro tan fea, 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 pero tampoco es una camiseta hermosa. Si no más bien es llamativa. Mantiene los colores de siempre de Unión Española y junto con el logo de la marca que si no me equivoco es Diadora. Y bueno, la tiene realmente expandido por toda la camiseta. Esta es del año 1997 y la Unión se fue al descenso por primera vez en su historia con este diseño. Bueno, es que claramente por la historia y también por el diseño de los hinchas no la recuerdan el modelo con alegría. La siguiente camiseta es la de Universidad de Chile que en 1986 la utilizó como una camiseta alternativa. Con rayas celestias y también blancas que no pegaban para nada ni con el diseño ni con la historia de la U. La foto que están viendo corresponde a la de un partido contra Deportes Concepción dicho año. Oye, y si hablamos de camisetas que causaron polémica y no gustaron, no podía faltar la de Colo Colo del año 2015. Donde Under Armour quiso innovar con los diseños lanzando una camiseta bastante criticada por los albos. La empresa justificó el diseño con un significado que representaba a la hinchada. Sin embargo, esta no le gustó a los hinchas, fueron objeto de burla por su notable y notorio parecido a la camiseta de Ben 10. Continuamos con el uniforme alternativo de Iquique utilizado en el año 1988. Esta foto fue tomada en un partido contra la U en el Estadio Nacional. Encuentro que ganaría el león por 2 a 3. El diseño la verdad yo no lo encuentro tan tan feo, pero sí es extraña la mezcla de colores puesto a que no lleva el celeste tradicional de Iquique, ni siquiera la insignia. Esta yo creo que puede ser una de las más feas. Palestina de 1994 o conocida por otros como la Carpa de Circo. El Tino Tino utilizó esta camiseta dicho año y para su mala suerte jugaron contra Católica con ella. Y digo mala suerte porque perdieron 10 a 1 en ese partido jugado en San Carlos de Apoquindo. Claramente no se iba a recordar esta camiseta ni por motivos deportivos ni por un diseño bueno. Seguimos con la camiseta de Antofagasta del año 1994. Mira parece que en ese año se pusieron a diseñar weá. Este diseño habla por sí solo. Es como ir a pasar humada y encontrar puras obras de arte. Y ya, acá fueron tratados de llevar a la camiseta pero con paint. Aparte de la camiseta oficial, la del arquero también intentó innovar pero parece más un cartel de discoteca. Lo chistoso es que en la insignia de la camiseta tienen como un puma y la del arquero parece como un gato o así. Ya a lo mejor voy a parar para que no odie la gente de Antofagasta. Yo sé que hay mucha gente que sigue el canal y lo quiero mucho aunque el diseñador quizá esa camiseta no lo quiere. Oye y la Cato no queda fuera de este video y es que su tercera camiseta del año 1998 también dio bastante que hablar. Ryu conocida por innovar con los diseños le hizo el siguiente a los cruzados. El cual está bastante bueno si es que quería jugar damas. No, la verdad yo lo encontré linda pero algo tiene que... no sé. Aparte del diseño lleva la marca en casi toda la camiseta. Y no podía faltar el modelo Fluor de la camiseta de la U. Un diseño que para qué vamos a andar con cosas. Estaba súper feo y aparte los hinchas nunca la quisieron. Más bien fue como una moda rara que se puso por esos años incluso en Europa. Además con esta camiseta la U ganó súper pocos partidos por lo cual no fue bien recordada. Ni por el diseño ni por el rendimiento usándola. Y bien para cerrar vamos con esta camiseta de Santiago Wanders del año 1997. En la cual intentaron homenajear al loro. El cual es el símbolo del equipo Caturro. Aunque no sé. Para mí es como que tiraron un tarro de pintura verde hacia la camiseta blanca. Y le pasaron un auto por encima aparte. Está súper extraña, extrovertida, insípida. Fea. Y bien crackens, estas son las camisetas más feas en la historia del fútbol chileno. Si les gustó el video dejen un me gusta, suscríbanse. Y si veo mucho apoyo, hacemos la parte 2 con las camisetas que ustedes pongan abajo. O también podríamos hacer lo contrario. Hacer un video con las camisetas más bonitas en la historia del fútbol chileno. Un abrazo bien apretado y sin nada más que agregar. Se despide el anónimo del FIFA.